Dentro de la ciudad nos ubicamos geográficamente detrás del distrito centro, avenida Ilía. Allí se incendió un vehículo utilitario. No hubo mayores daños más que los materiales sin lesiones para los ocupantes del vehículo. El dato anecdótico tiene que ver con que no es el primer caso que se registra en los últimos días en la ciudad de Rosario. Esto es un vehículo que en pleno tránsito comienza a prenderse fuego destruyendo prácticamente y de manera total su estructura. Las recomendaciones que dan los especialistas del área técnica mecánica es que hay que realizar los mantenimientos de los vehículos teniendo en cuenta sobre todo este parate que se genera de los coches por la cuarentena y que evidentemente al ponerlos otra vez en funcionamiento muchas veces hay elementos que, en caso mangueras o cables, pueden sufrir un resquebrejamiento, pueden secarse, ese es el término que se utiliza para las mangueras, sobre todo de combustible, y una vez que comienza a funcionar nuevamente el vehículo, se pueden generar pérdidas que terminan mayormente en este tipo de episodios. Esto ocurrió hace instantes en la costanera, avenida Ilía, allí a comienzos del Parque Sunchales, detrás del Distrito Centro, en la ciudad de Rosario.